¿Estás buscando un crecimiento de 10x? ¿Sabes cómo los cambios en el presente afectarán tu futuro? ¿Sabes qué apostar hoy para ganar mañana? ¿Sabes cómo hacer realidad tus ideas de una manera más rápida, más económica y mejor? El Centro para la Innovación, la Excelencia y el Liderazgo, iExcel Center, ayuda a las organizaciones, los gobiernos y la academia a navegar este viaje ambiguo e incierto. Estamos presentes en los seis continentes y fuimos elegidos múltiples veces por Forbes y entre las 20 principales consultoras americanas enfocadas en innovación, modelos de negocio y crecimiento. Y te contamos un poco más sobre nosotros. iExcel Center se fundó en 2008 en Cambridge, Massachusetts. Tiene raíces en Harvard y MIT, además de raíces en las firmas pioneras de consultoría como Arthur D. Little y The Monitor Group. En menos de una década, hemos asumido un papel de liderazgo en nuestra área de actividad, creando un legado extraordinario a nivel mundial, como verán a continuación. Hemos resuelto desafíos de crecimiento y desarrollado nuevas capacidades en cientos de líderes del mercado global de diferentes industrias que incluyen 3M, Boeing, Disney, Hyundai, H&M, IBM, Pfizer, Pepsi, P&G, Shell y gigantes locales como Ayala Group en Filipinas, Alibaba en China, Claro en Colombia, Emirates en Dubai, Pininfarina en Italia y Natura en Brasil. Hemos creado programas pioneros a nivel mundial con el fin de generar resultados de crecimiento a través de la innovación, incluyendo los siguientes Top 5, la competencia de innovación más grande que conecta corporaciones con más de 150 universidades globalmente, llamada Innovation Olympics, el programa de impacto social más grande a nivel global, denominado Holtz Prize, en asociación con la Fundación Clinton y la Escuela de Negocios Internacional Holtz, la aceleradora de Pines, más grande a nivel global en asociación con el gobierno de Colombia, el programa de liderazgo más innovador a nivel mundial, en alianza con Cebrae Brasil y el programa pionero de reactivación económica y crecimiento de pequeñas empresas, en asociación con LISC, además de numerosos eventos, foros y viajes de campo en todo el mundo. Hemos ayudado a funcionarios de gobierno como al expresidente Bill Clinton, agencias como la NASA, instituciones de desarrollo económico como el BID, asociaciones empresariales como la Asociación de Pequeñas Empresas de Estados Unidos, a impulsar el crecimiento de clusters, ecosistemas y regiones enteras a través de la innovación. Fundamos el Global Innovation Management Institute, reconocido como el Consejo Global para la Certificación de Metodologías y Programas de Innovación, y hemos transferido know-how a las mejores universidades y centros de innovación del mundo, como a la Fundación Don Cabral en Brasil, al TEC Monterrey en México, a la Universidad de Rudman en Canadá, a Thunderbird en los Estados Unidos y a Yonsei en Corea. A través de nuestro liderazgo intelectual, amplia experiencia, presencia global, red única de relaciones y equipo global de profesionales, iExcel Center está configurado de manera única para ayudarte a resolver tus desafíos de crecimiento, transferir conocimiento a tu organización para que pueda innovar por sí misma o activar ecosistemas completos que generen desarrollo regional. Pensar en grande no es pensar más allá de los límites de tus pies, es proyectar más allá de lo que tus ojos pueden ver. Pensar en grande puede ser algo simple, que puede cambiar el orden de las cosas. Tener éxito es el combustible de aquellos que piensan en grande. Las ideas se pueden conectar y acelerar. Para generar grandes locos. iExcel Center